Muy buenas chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos ya a un nuevo canal y estamos aquí a un nuevo vídeo, esta vez de Call of Duty Black O's Cold War y Warzone. En el vídeo, chavales, os traigo aquí un bug que os va a permitir conseguir skins gratis que vosotros queráis. Estas skins pueden ser tanto operadores de Black O's Cold War o Modern Warfare y también pueden ser skins que sean de pases de talla tanto actuales como anteriores. Así que chavales, una vez dicho todo esto, ponedos cómodos que empezamos con el vídeo de hoy. Y bueno chavales, antes de llegar a explicar cómo se hace este bug, este bug solamente funciona tanto para PlayStation 4 o PlayStation 5 como para Xbox One y la Xbox nueva. Para PC nos sirve ya que necesitaréis dos mandos para hacer este bug. Aparte de tener dos mandos, también necesitaréis tener una cuenta de un amigo vuestro o una cuenta de alguien que os preste su cuenta, que tenga un montón de skins y que tenga skins de pase de batalla o skins que vosotros os gusten y que vosotros no tengáis. Y bueno chavales, en el caso mío que lo estáis viendo en pantalla, yo utilicé la cuenta de un amigo mío que es Luciano, que de aquí te mando un saludo. Que él tiene muchas skins de Black O's Cold War que yo no tengo, por no decir que él tiene muchas y yo no tengo ninguna de Black O's Cold War. Y me prestó su cuenta para hacer este bug. Por lo primero que tenéis que hacer chavales, es con un mando, tenéis que iniciar el Warzone con la cuenta que tenga todas las skins. En este caso yo inicié la cuenta de Luciano en Warzone. Una vez que estáis ya dentro de Warzone, ahora lo que tenéis que hacer es conectar el segundo mando e iniciar con vuestra cuenta que vais a tener que pasar la skin y donde vosotros jugáis. En mi caso, pues inicié mi cuenta de siempre, la de DVD789003. Una vez que habéis conectado ya el mando y ya está en la sala, por ejemplo en Play arriba a la derecha sale pulsando X para conectar jugador 2, pues yo hice eso y ya se unió automáticamente mi cuenta a la lobby de Luciano. Ahora lo que tenéis que hacer, pues es ir lógicamente al apartado de Warzone y una vez que estéis en el apartado de Warzone, ahora lo que tenéis que hacer es con el mando de la persona, o sea de la cuenta que tiene todas las skins, pues tenéis que ir al apartado de Operadores. Y lo primero que tenéis que hacer, pues es seleccionar una skin que vosotros no vayáis a seleccionar, ya que si elegís la misma que vais a seleccionar con la otra cuenta, pues no funciona el bug. Yo en mi caso, chavales, elegí la skin de HUD si no me equivoco y una vez que habéis elegido la skin para la cuenta que tiene todas las skins, pues tenéis que ir para atrás al apartado del lobby y ahora con el mando de vuestra cuenta, con el mando que vais a seleccionar la skin que vosotros queráis, pues tenéis que ir a Operadores y tenéis que seleccionar tranquilamente con la skin que vosotros queráis que tenga vuestro compañero. Bueno, en mi caso, pues yo elegí la skin de Adler, que yo no la tengo, yo no tengo ninguna skin de Cold War, así que yo dije, pues elijo esta misma. Elegí la de Adler y ahora si vamos al lobby, como veis, se buguea, bueno en mi caso tarda un poco porque tengo la playlist un poco antigua y entonces tarda un poco en cargar y como veis, se me buguea la lobby y se me aparece la skin de Adler en mi cuenta. Ahora lo que tenéis que hacer para que ya funcione totalmente el bug es básicamente saliros de la cuenta de vuestro compañero que tiene todas las skins, en mi caso pues yo le di al botón de Play, le di a donde pone Alimentación y le di a salir de PS4 con el mando de Luciano que es el que tiene todas las skins. Y una vez que he salido con la cuenta que tiene todas las skins, ahora lo que tenéis que hacer vosotros es entrar a Warzone y una vez que habéis entrado ya al lobby de Warzone con vuestra cuenta, como veis en mi caso se ha bugueado la sala y me aparece la skin de Adler. En el ejemplo de que estáis viendo ahora mismo en el vídeo, yo lo que hice es cerrar la aplicación para ver si funcionaba, entré nuevamente a Warzone con mi cuenta normal de DVD y me funcionó, o sea que aunque te salgas del juego y entras, la skin sigue ahí y se buguea automáticamente. Ahora como veis voy al apartado de operadores para que veáis que yo tengo todas las skins de Black Ops Cold War bloqueadas, o sea que no tengo ninguna skin de Black Ops Cold War y hasta la skin de Adler la tengo seleccionada pero está en negro, o sea la foto de la skin está en negro que significa que está bloqueado. Así que como veis está bugueado. Y ahora chavales para que veáis que esto no es un bug que solamente se buguea a la lobby y se ve la skin en la lobby, pues he iniciado una partida en el modo de botín, da igual que sea el modo que sea, o sea he iniciado una partida para que veáis que el bug sigue funcionando aunque esté en la partida. Y como veis pues una vez que inicie la partida pues lógicamente elijo la clase, que esto no importa pero bueno. Y como veis ahora aquí voy a poner la cámara libre cuando salto del avión y como veis tengo la skin de Adler. Y como he dicho anteriormente y os he mostrado anteriormente, yo la skin de Adler la tengo bloqueada, o sea no tengo ninguna skin desbloqueada de Black Ops Cold War. Así que muchas veces espero que os haya gustado el vídeo de hoy, dale a like si os ha gustado, suscríbete al canal si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, chao.